Hoy estamos en el Planetario de Madrid con Pablo, que va a ser nuestro guía y tiene su interés particular, que es la astronomía. Y nos va a acompañar en una visita donde hemos invitado a los empleados de Orange y a sus hijos para disfrutar del Planetario. La Fundación Orange está muy involucrada en temas de autismo y queremos especialmente resaltar las capacidades de las personas con autismo de alto funcionamiento y con Asperger. Vengo de una asociación llamada Autismo Burgos, donde voy a divertirme y aprender con mis colegas Asperger. Soy bueno memorizando guiones de teatro, algunos datos, fechas y también tengo mis puntos no tan fuertes. No soporto los ruidos. También necesito que no me interrumpáis mientras hablo, porque si no me cuesta mucho volver a empezar y me voy a gober. Pablo es un chico que la verdad es que se ha ido superando mucho y que ha trabajado bastante duro, porque le interesa mucho saber cómo relacionarse bien, cómo comunicarse con los demás. Y entonces una de sus áreas de trabajo ha sido el teatro, y esto es un poco lo que le ha llevado aquí. Adaptar todo lo que él conoce sobre el universo, sobre Marte, sobre los agujeros negros, de su lenguaje a el lenguaje de los demás. Ahora, abrochar los cinturones, porque nos vamos a Marte. La temperatura media es de 55 grados bajo cero. Las máximas en verano pueden llegar a 20 grados. Y en los polos pueden llegar a 130 bajo cero. De modo que si queréis ir, os aconsejo que os abriguéis mucho. Ha tenido que memorizarlo, hacer una función teatral y representarla y sentirse con fuerzas para decir, mira, este soy yo, y además identificarse como una persona con síndrome de Asperger. Que esto a veces es difícil para ellos, porque es dar el salto de decir, bueno, va a ser un estigma más, me van a rechazar más, o va a servir para que me comprendan. Todas las estrellas colapsan para convertirse en agujeros negros al morir. ¿Mito o realidad? Realidad. Mito. Esta vez he conseguido cazar unos cuantos enanos. Pues sí, ha habido silencio, compresión, me he sentido de lo más cómodo. Y si hay alguna ocasión para repetir, pues repito. Gracias. 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 Gracias.